Los actos criminales no dan tregua en la ciudad de Uga. Es así como el 23 de diciembre se presentó un homicidio en la calle 30 con carrera 14. Un hombre de 40 años de edad fue la víctima de este atentado. Como José Freddy Ramírez Arias, conocido por familiares y amigos como Morocho, fue identificado el hombre de 40 años de edad, víctima del atentado registrado sobre las 8 y 30 de la noche del pasado 23 de diciembre en la calle 30 con carrera 14 del barrio La Onda. El hoy fallecido recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego cuando éste se encontraba en vía pública. Es abordado por dos sujetos quienes luego de cometer el acto sicarial huyen del lugar con rumbo desconocido. No habían pasado 24 horas cuando se registró otro hecho sicarial en las calles de Guadalajara de Uga. En esta ocasión el hecho se centró en el barrio Balboa, a pocas cuadras del anterior homicidio. Vísperas a la Nochebuena aparecieron de nuevo hombres que con arma de fuego acabaron con la vida de Gilberto Grajales Solarte de 24 años de edad, que fue atacado con arma de fuego en la carrera 13 con calle 31C del barrio Balboa de Uga. En imágenes grabadas por curiosos se vio la zozobra que se vivió en este sector norte de la Ciudad Señora, cuando al parecer algunas personas que resultaron heridas en el atentado querían ser trasladadas a un centro asistencial. Por su parte, el personal del CTI realizó la inspección técnica cadáver de Grajales Solarte, quien presentó heridas en diferentes partes del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!